Para todos ustedes esto se llama Es parte del show Ándale con el teléfono Allá para que lo bañen en casita Vamos a entrar en el ambiente Andale libre Dispuesto A alegrarme Con un pobre texto A gozar de mis placeres Traigo todos los poderes No me doy golpes de pecho Pierda o bañe Sigo derecho Con primero gozo y brindo Y después busco el motivo Es parte del show Gozar de la vida Lo más que se pueda No hay mal que no cure Una borrachera Me disperará Hasta el día en que me muero Es parte del show Vivir el momento Y no andarse aguitando Amárame que el puto Yo solo me mando Si van a arreglarse No me anden calando Es parte del show Adorarme a la chamba Y gozar de la vida Y gozar de la vida Y cuando el cuerpo pida Agarrarla para andar Es parte del show Es parte del show Al estilo guarajuato Mi primo Que bárbaro Que bárbaro Es parte del show Gozar de la vida Lo más que se pueda No hay mal que no cure Una borrachera Feliz de verano Hasta el día en que me muero Es parte del show Vivir el momento Y no andarse aguitando Por más que le busquen Yo solo me mando Si van a arreglarse No me anden calando Es parte del show Amorarla a la chamba Y gozar de la vida Y cuando el cuerpo pida Agarrarla para andar Y cuando el cuerpo pida